Entonces sí que entramos al palacio. No vamos a hacer hoy mucho del palacio, vamos a hacer la introducción al palacio. ¿Me ha cambiado algo? Entramos para adentro, ¿verdad? Los guardias de seguridad parece que se han ido, pero es difícil verlo con seguridad. Parece que es similar a lo que ocurrió con el palacio de mi hermana. Pero esta vez el edificio de la dieta está sin cambiar, está intacto. La verja no estaba abierta antes. Espera, mira, la apariencia de mona es distinta. Eso significa que estamos definitivamente en un palacio, o que ha conseguido poderse transformar también en el mundo real. Venga, vamos a echarle un vistazo. ¡Uh, vídeo! ¿Qué aspecto tiene por ahí? ¿Qué os parece? Nada, está totalmente normal. ¿Qué demonios? ¿Qué ocurre, Futaba? ¿Futaba? ¿Qué es? ¿Qué demonios? Estamos en un barco de verdad. No, no os habíais dado cuenta antes. De hecho, ¿dónde está la pared? ¿Dónde estabais? Se ha desaparecido. ¿Y la verja? Es un crucero. Aunque este país se hunda... Él solo sobrevivirá. De eso es lo que va esta percepción, ¿verdad? Es maravilloso. Bueno, pues sí que es malo. Mucho además. Esto es una mierda. Un país de los que los críos pueden estar orgullosos y una mierda. Está completamente inundado en su cabeza. Si un tipo como este se alza por encima de todos, estamos realmente acabados. Esto es más allá de lo ridículo. Lo mismo se puede decir de Akechi. Él debió ver también este escenario, y aún así se puso del lado de Shido. ¿Qué demonios está pensando? Aunque sea por la gloria o simplemente por una recompensa. Mi padre murió por alguien como esto. Tenemos que hundir a Shido en lugar de este país. Un palacio. Con no solamente el centro de la distorsión, pero todo el país inundado. No me puedo creer que haya alguien con un deseo tan tremendo. Tener cuidado, esto será completamente distinto de los palacios anteriores. No. Vamos a coger su tesoro definitivamente. ¡Vamos! Negocios, como siempre. O me estoy poniendo nervioso. Vamos, esto es rutina. Vamos. Ya digo, como siempre. Esto tampoco es nada nuevo. Os vais estrenudando, eh. Os tampoco pasa nada. No seáis melodramáticos. Venga, qué forma más deprimente de más triste empezar esto. No, creo que así es como debería ser. No hemos fallado por ahora. Así que si lo hacemos calmadamente, si nos entregamos al máximo calmadamente los resultados, se mostrarán por sí mismos. No, yo estaba diciendo que no actuáramos como si el tío fuera especial, que ya se lo tiene muy creído. Tenemos que ponerle fin a esto antes del 17 de diciembre. El día antes de las elecciones. Que comience la infiltración. Hora de hacerle... Hora de devolvérsela por enviarnos a una trampa. Bien, y sé que digo esto todas las veces, pero este palacio es largo. Muy largo. Si nuestra ropa no está cambiando, ¿significa que no nos ve como una amenaza todavía? ¿Eh? Hablando de eso, ¿no debería anime haberse disfrazado en el camino para acá? Ver a alguien en un disfraz con un montón de críos de instituto... En uniforme de instituto hubiera sido súper raro. Bueno, no tendríamos que preocuparnos por eso una vez que le robemos el tesoro. ¡Vamos para allá! ¡Maravilloso! ¿Quién tenemos en equipo? ¿A quién llevamos? Y vamos a comenzar el palacio, pero vamos, no lo vamos a terminar hoy ni de coña. Hoy ya digo, no vamos a hacer 50 horas como el otro día. La música esta es un reminente de alguna otra canción del propio juego, ¿no? No recuerdo exactamente de cuál, pero vamos, me suena que es una versión, digamos, más tenebrosa de otra canción. ¿A quién llevamos? Ryuji Morgana and Yusuke Makoto Fuka. Y no a Akechi. Chupate esa, Akechi. Vamos a Mementos mañana. A Mementos iremos después del palacio. Inmediatamente después del palacio. De hecho, mentira. A Mementos vamos a ir primero a través del enlace de Futaba. Y luego ya iremos. Cuando me den más misiones, si me dan o ya veremos. Porque la forma de ir del enlace social de Futaba es distinto. Bueno, no es de Futaba, es el de Sojiro, de hecho. Yusuke and Morgana. Pero vamos, que para volver a Mementos queda una temporada. El palacio este es largo, de verdad. Makoto and Haru. Yusuke and Morgana. Y habría que cambiarse de traje. Lo que pasa es que no sé si me van a dejar cambiarme de traje. Makoto and Haru. Si, no. Una, dos y tres. Nadie. ¿Cuánto retardo hay en el chat hoy? Porque parece que cambia de vez en cuando. Depende del día. Hola. No. Si, tal vez. Compañeros. Pues Makoto and Haru. Lo que más han dicho. Toma por saco. Cambiar de traje no me van a dejar porque no nos perciben como una amenaza todavía. Así que imagino que no me van a dejar. Sirvientes. En principio. Luego me cambiaré de verdad. Pero lo que quiero decir es que no van a cambiar los trajes. Efectivamente. Makoto, Gairo. Ah, es demasiado tarde. Ah, no lloréis. Pero cuánto retardo hay en el chat hoy. Todos los días. Sí que me tenía que haber puesto los bañadores. El palacio de Masayoshi Shido. Me pregunto qué nos espera adentro. Vamos a descubrirlo cuando... Vamos a descubrirlo. Eso de que comencemos la infiltración. No sé hasta qué punto llegaré. Pero pongámosle... Un ratico de palacio. Ay, Dios. Recuerdo este palacio. Ahora... ¡Ey! Y ya los trajes han vuelto. Entiendo que piense que ya no... Entiendo que... Puede que ya nos vea como una amenaza. Pero ¿por qué llevan incluso los... Pasajeros más caras? Y no ojos, que es lo más cachondo. Creo... ¿Crees que están intentando ser ladrones fantasma? Como cuando... Haru con todas esas cosas de la ladrona de la belleza. Ya basta de eso. Son parecidas. Sea cual sea el motivo. Refleja la mentalidad de Shido. Seguro que... No vea a los otros, al resto de la gente, normal... De forma normal. Dada la... Locura... La... La naturaleza... Insana... De esta distorsión... Me sorprende que incluso parezcan personas... Ahora sí. Es muy probable que acabemos... Metiéndonos en peleas... A partir de ahora... Tener cuidado a todo el mundo... Ah, pero... Hay gente para hablar. Ah, mira, sí que tiene ojos esta. Creo. ¿Qué traje más raro? De eso nada. Mira, voy de Smoking. Así es... Es lo que os gusta a los crios de hoy en día. Puede... No estoy súper seguro. A mi profesora en principio no. ¿Qué eres tú? No... No... Creas que puedes hablar con un... Invitado... Tan honorable de Mr. Seed o así tan casualmente. Pues vale, todos locos. Yo creo un enemigo. Ya lo he visto. Si me lo hubieras dicho antes, mejor. Vaya, nos reciben bien. Ah, nos está atacando con toda esta gente alrededor. ¿Qué eres? Uh, bonito perro. Bonito gato. Hora de probar elementos de forma aleatoria y creo que no me he equipado las armas todavía. Ya lo haré. Seguro que no se me olvida. Absorbe fuego. Ahora lo sabemos. Bien. Tengo puesto a... Seth. Fuego no le hace daño, así que probemos otra cosa. Puede que ataque... No, pero es que aquí no tengo elementos para probar. Probemos cosas. Tengo Sio en mi equipo. Vamos a probar Mabufula, por ejemplo. Mira, le afecta el hielo. Pues ya está. A por él. No le podemos capturar. Yo solo he venido a servir los canapés. Resiste. Nucelar. ¿Y psicotrópico? Uh, tampoco mucho. Fuego en malo. Así que... Ataque normalito. Vale. Maragidine. Vaya por Dios. Dime que no me afecta. Vale, no me afecta. Menos mal. Que no me fije en mi persona. Tengo otra de hielo seguro y estoy usando a esta. Pero bueno, da igual. Está muerta. No ha pasado nada. Clip superada. Buen mayor mono. Y... Yusuke estaba por allí. Buen trabajo, Yusuke. Bufudine. No hemos mejorado tu persona todavía. Tú no querías subir de enlace, ¿verdad? Pero no te puede faltar mucho. A ver si subes. Pero Bufudine es bueno. Podemos quitar Bufula, que ya está sobrando un rato. Ahora tenemos mejor hielo. Y luego prende High Counter, que no está mal. Ah, es alguna especie de show. Mr. Seedro nunca decepciona a la hora de mantener a sus invitados entretenidos. Por supuesto, aquellos con suficientes privilegios para estar en este barco. Están todos en el equipo vencedor. Monóculos. Todo el mundo así. Oh, esto es muy inusual. ¿Qué le ocurre a esta gente? Es que no sienten ningún peligro después de lo que acaban de ver. Parece que creen que no les pueden hacer ningún daño porque están en el barco de Sido. Puedes oír a Sido autopromocionándose de fondo. Es cierto. Pero es que se oye más la música de fondo. Apenas lo oía. Pero sí se oye un discurso por ahí. No distingo exactamente lo que dice. Ni siquiera siento en el peligro. Venga. Vamos a hacerles ver lo que es este barco realmente. Sí, pero voy a curarme antes porque hemos cobrado ligeramente. Bonito traje. Eso ha sido todo un espectáculo. Sois... Sois... Comediantes, no comediantes, actores. Del mundo del entretenimiento, vamos. Joker probablemente debiéramos irnos. Sería un problema si empezamos a llamar la atención. Llevo el monóculo. Me camuflo como uno de ellos. Mira, no podría distinguirme entre la muchedumbre esta. Pero ese sí puede distinguirme. De hecho puede olerme. Vámonos de ahí. Pero hay un cofre. Quiero ese cofre. Podría tener riquezas. Estúpido perro. Uy, es rojo. Pero es que el cofre es bonito. Excelente, es un cofre del tesoro. Tiene un altavoz el perro. Ah, no. Tiene material de antidisturbios el perro. Se saqueó un altavoz para manejar... Ah, otra vez tú. Ah, creo que me estás empezando a estorbar en esta pelea. Tenemos mejores bufus. Bufulas. O bufudine incluso. Sería lo ideal. Mientras no me afecte fuego me vale. Pero la respuesta es no. Dios, tengo un bufu normalito. No tengo las personas. Tengo la de los enlaces sociales todavía puesto. Voy a tener que hacer fusiones. Entre live streams. Magia 31. En contra de... Magia 27. Pues ya está. No cambió. Y tiene carteles también por ahí por las paredes. Está todo esto lleno de propaganda, casco porro. Pero, qué forma de enfrentarme a jefes. Esto te lo va a quitar casi nada. Así que pégale cuerpo a cuerpo con el megathor este que llevas. Con el transformer. Con el Michael Bay. ¿Qué opinas de los disparos? Uh, técnico. No me había dado cuenta que tenía estado alterado. Buen trabajo, equipo. Pongan a Yusuke. Pues va a ser una idea. Porque estoy empezando a distinguir mucho fuego en estas cosas. Y Yusuke acaba de prender bufudine. Y siempre les va a sentar como un tiro. Así que Ann, me parece que te voy a... Por lo menos por el momento... Cambiar. Por Yusuke. Y además también va... Mira qué estilo. Si es que qué bien viste el traje, por Dios. Los pantalones son distintos a los míos. Me acabo de dar cuenta. Uh, cosas que limpiar. Cosas que haga la profesora. A ver, hay otro enemigo por ahí. Ese no es un perro. Y no es tan rojo. Así que no será el perro. Pero ¿hay algo en ese piso? Hay otro cofre ahí. Pues merece la pena. Y no parece que haga falta... Que no tenga candado. O sea que a por él. Ahí. No estoy mirando cosas que robar por las paredes. Que todo eso es dinero que podría ser mío. Vale. Ahora se veis... ¿Qué es? Daikini. O Daikini. Sí que la tengo. De hecho creo que la tengo conmigo ahora mismo. Solamente da cuerpo a cuerpo. Así que me pondré al elefante. Pero sigue siendo fuerte contra el fuego. Así que... Bonito árbol. ¿Quién quiere reflejar ataques? ¿Tú quieres reflejar ataques? Claro que quieres. Vaya que fallo. Que la forma corrupta tuviera pelo estaría bien. Pues sí. No te voy a decir que no. Pero solamente son buenas contra fuego estas. O sea que tampoco son nada espectacular. Ouch. Escudo para siempre. Y esta de si ha acertado. Gracias a Dios. Buen trabajo. Yo. Porque el resto tampoco habéis quitado mucho. Así que eso. Poneros las pilas. Es el monóculo que me da fuerzas. Cofres gratis. No te voy a decir que no. Una kokatana de estas detrás. Migración o como se llame. Para poderle meter personas. Que no lo estoy haciendo nunca. Tal vez debería. Subamos a pisos superiores. Y veamos enemigos. Iguales a los que me he estado enfrentando. Voy a empezar a saltarme de batallas ya. A lo mejor si hay un perro más. A lo mejor le ataco porque tengo a Yusuke ahora. Ahí hay un perro. No huelas que te estoy viendo goler. Me podría fijar en estas cosas antes de abrirlas. ¿A dónde va ese perro? Chucho. Está dando vueltas enteras, ¿no? Digo, eventualmente tendrá que girar. Y eso se puede robar lo de allí. Vale. Perro, quiero matarte que vas a hacer experiencia muy gratis. Pero se me estaba olvidando de robar cosas. Mira qué perrito. Vamos a ello. Porque este perro es rojo. O sea que tiene bastante nivel. Me podría ser útil matarle. Aunque tengo que fusionar personas. ¿Qué nivel tiene? 55. ¿Qué nivel tenemos nosotros? 53, tal vez. No sé si la voy a poder capturar. Pero a lo mejor me vendría bien tenerlo en mi inventario de personillas. Tengo que hacer fusiones. Por Dios. Le ha quedado un toque. Pégale. Gracias. ¿Simbolizan algo los darumas? ¿Esos creo que los darumas son símbolos de suerte o algo así? A lo mejor como para la buena suerte para las elecciones venideras o algo de eso. ¡Ale, esto! A la velocidad de la luz. Creo que acaba de... Acaba de regenerar los objetos que se pueden robar. Así que demos una vuelta para atrás. Para seguir robando cosas que ya estaban robadas. Pero de repente no. Tengo el enlace del político. Así que a lo mejor puedo conseguir mejores personas. A lo mejor puedo conseguir ya el perro ese. Pero bueno. Después de este live stream haré las fusiones y dejaré espacio en el inventario. No os preocupéis. ¿Pero los bichos estos son un símbolo de buena suerte o exactamente que son...? ¡Hostia! ¡Otro perro! Ya. Me iba a descubrir a mí. Así que lo tengo que atacar. Pero me lo he cruzado en delante mío. No pasa nada. Bufudine y a casa. ¡No pasa nada! Esto ya lo he vivido. Pues solamente hay dos enemigos en este piso. Vamos a irnos de aquí de una vez. Maravilloso. Repetición de la jugada. 400 de experiencia tampoco se ha matado. No te voy a mentir. Pero mira. Suben las personas. Aunque esa persona no sé cuál es. Será alguna de las que tenga crecimiento gratis. ¿Eso ha sido fácil? Pues fíjate que sí. Aquí está la puerta. Entremos. Ok. ¿Otro semi-jefe? ¿Qué haces, gato? No te vayas meneando con el traje ese. ¡Ja! Puedo sentir la presencia del tesoro. ¡Es para allá! ¡Vamos, chicos! Rápido. Este podría tener cosas. Pero esto tiene cosas. Aquí está. Lo hemos conseguido. Buen palacio, gente. Estas enormes puertas son obviamente sospechosas. Me pregunto qué habrá por aquí. Hay ranuras para meter algo. Como una tarjeta. ¡Wow! ¡Hay cinco de ellas! Cuatrocientas setenta y cinco personas a favor, cero en contra. Oigo algo. Ya que no hay nadie en contra, esta... Esta política será pasada... Será... Aceptada. Digamos, tal y como está escrita. ¿Aceptada? ¿Qué está pasando? ¿Es esa la voz de Sido? Si esto es ciertamente la Cámara de los Representativos, como está aquí escrito, a partir de aquí debería estar el Hall principal de la Asamblea. ¿El qué, cómo, dónde, cuándo? Esa sala de conferencias grandes que se ve normalmente en las noticias. Oh, esa cosa, entendido. Entonces, ¿qué están haciendo dentro? Probablemente algún voto sin sentido. Uno en el cual lo que proponga Sido siempre pasará sin oposición. Así que está haciendo lo que él quiere, manteniendo solamente ellas, los que le apoyan. ¿Cómo hacemos para entrar? ¿Intentamos encontrar esas tarjetas? ¿Habéis probado a empujar o tirar de la puerta? Porque no he visto que nadie la toque. Tal vez necesitamos algún tipo de cualificación, alguno que muestre que somos su seguidor o que le juramos lealtad. O a lo mejor podéis golpear la puerta y disfrazaros de piseros, a lo mejor conseguís entrar. Siempre que la pizza no lleve piña. El plan tenemos que tenerlo desde el principio ya bien todo el mundo en cuenta. Que la pizza no tenga piña. Y entonces nos dejan pasar segura. Básicamente tenemos que probar que estamos de su lado. Tendremos que pretenderlo. No puedo hacer eso. No podemos hacer eso. No lo sé. Si la pizza tiene piña, ya digo, sí. Activas las alertas, sale el marcador y pones así, uuuh, 99% y... O 100% directamente y te hacen game over. Porque tenía piña la pizza. ¿Y a quién se le ocurre? Actúan, sí. Yo qué sé. ¿A mí qué me preguntas? Vamos a pensar en esto de forma racional para que podamos proceder. ¿Pero de qué va esta cosa de la cualificación? Ya digo que no habéis intentado llamar a la puerta y ya está. ¿Por qué no le preguntamos a los invitados de esta nave? Porque hay enemigos. Buena idea. Eso es peligroso. ¿A quién le gusta la pizza con piña? De verdad. No puede gustarte la pizza con piña. Es... Algo... Algo raro pasa ahí. Crees que te gusta, pero es mentira. No te gusta en el fondo. Si lo piensas, dices... Ah, no. Estaba equivocado. No sé si me supera apetece enfrentarme a tantos enemigos otra vez. Preguntar por ahí no parece una mala idea. ¿Por qué me preguntáis entonces? Cállate, gato. Que sepas que... Que los días que llueva te voy a enviar a dormir afuera de la casa. Por llevarme a la contraria, literalmente. Los invitados de aquí son las versiones cognitivas de la mente de Shido. Probablemente conozcan los secretos que compartió con ellos. Si no nos atacarían... Deberíamos prepararnos para lo peor, por supuesto. Pero creo que al menos podremos hablar con ellos. Deberíamos prepararnos para lo peor, por supuesto, pero... Creo que por lo menos podremos hablar con ellos. Este barco probablemente sea un arca que está cargada con aquellos que Shido cree que merece la pena mantener vivos. Eso explicaría el crucero de lujo. Dudo que idiotas que ni siquiera puedan mantener una conversación estuvieran aquí. Por lo menos podemos conseguir información. Eso ayuda. Ayuda de que todo el mundo lleve máscaras. Nos... Pasaremos desapercibidos incluso con nuestro atuendo, no me tientes. Que aún saco los bañadores. Tiene que creer que nadie muestra su auténtica cara, justo como él. Muy bien, sepáremosnos y preguntemos por allí. ¿Cómo que sepáremosnos? ¿Crees que podemos pasar desapercibidos, eh? Yo creo que no me conoces todavía. Parece que todo el mundo se ha ido a recopilar información. No hay duda, puedo sentir que el tesoro está detrás de esta puerta. Parece que ya... Hemos dado en el clavo, vamos a hablar con los otros. ¿Para qué nos hemos separado? Gato, ¿qué haces conmigo? De todas formas, no pienso pasar desapercibido. Ni yo ni ninguno de mi equipo. Me están desafiando. Acepto el desafío. ¿Tengo mejores armas? ¿Ya que estoy? Creo que no. Creo que sí que los dejé equipados. Por casualidad, pero... Más o menos equipados parece que están. Sí, pero tienen que haber mejores armas en las tiendas. Luego los compraré. Pero a lo que nos atañe ahora mismo. Ir vestidos como auténticos mamarrachos. He pensado que es un buen momento para celebrar la Navidad en este barco. Quien esté en desacuerdo, que se aguante. Porque ya están los trajes puestos. Así que eso. Vamos a pasar desapercibido, gato. Anne, ¿qué opinas de esta situación? ¿Uno de los VIPs solía ser noble? ¿De la nobleza? Sí, por eso... Debe ser por lo que puede entrar a este... Al sitio sagrado. He oído... Que no se le ve fácilmente tampoco. Pero ¿por qué alguien de su... Estatura... Estaría siempre en la piscina? Bueno, debe ser... Que hay algo... Debe de gustarle algo de allí. Por algún motivo. Pero no creo que sea... Ah, perdón. Están hablando los invitados. Pensaba que estaba hablando Anne. Pero bueno, sí. No creo que sea la natación. ¡Ja, ja, ja! Detrás de esta puerta está la zona VIP. Es... Y la asamblea es el lugar sagrado. ¡Uh! El gato con el afro. Eso es verdad. No, pero creo que llamamos la mala atención así. Por ahora. Luego me lo pongo. No te preocupes. Creo que no podremos pasar hasta que Sido nos acepte. ¿Te puedes unir a mí o no? Ok. Gato, sigamos en nuestra investigación extraña. Makoto, vamos a colismear a la gente. Pero ponte el traje extraño. No, incluso Mr. Oe. Quien quiera que sea. ¿Es un VIP? Justo le acabo de ver en el restaurante. Y pensar que un político tan importante como él ha sido invitado... Allí. Que ha sido invitado aquí. Y pensar que un político importante ha sido invitado aquí. Bueno, el apoyo del mundo político debería significar que los ataques mentales son tan viables como siempre. Ah, tengo tanta envidia. Me pregunto si hay alguna forma en la que pueda conocerle mejor. Ah, eso es lo que tú quisieras. Oír a la gente hablar tan casualmente sobre los ataques mentales, sobre asuntos de ataques mentales, hace que me dé vueltas la cabeza. Pero parece que tendremos... Que necesitaremos certificación de uno de los... De los cinco VIPs para convertirnos en clientes especiales. Esa gente básicamente me está diciendo lo que voy a tener que hacer en este palacio. Hacer cinco cosas distintas. Con cinco mamarrachos distintos. Y cinco semi-jefes probablemente distintos para poder entrar hasta el final. Esta gente está... Compartiendo... Abiertamente cualquier cosa. Tal vez es porque sus caras están ocultas. Sí, no veo por qué no. ¿Fuca? No estoy enteramente segura de cómo hablar con la gente de aquí. O... O bien me mantengo callada... O hablo en... Formalismos simples durante... Las... Relaciones... Públicas de mi padre. De negocios de mi padre. Ah, nada útil. Ok. Eh... Food... ¿Taba? ¿Qué haces aquí? En medio del pasillo al azar. ¿Eres alguna especie de sadista por hacerme... Conseguir información de... Completos desconocidos, Joker. Pero lo haré. Voy a vengar a mi madre. Sí, pues más decir... Menos decir y más hacer. Ryuji... ¿La has liado ya? ¿En nuestra ausencia? Oh, tienes la elegancia y refinamiento... Que... Tanto... Escasean con los ciudadanos comunes. Ay, que... Galanterías... Una... Aura... De... Persona de la clase alta... Ah, emana de ti también. ¿Así que te has dado cuenta? Ja, 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 ja. Por supuesto, ja, 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 ja. Este maravilloso... Cuanta saliva para no decir nada. Wow. Estos tíos... Completamente me ignoran cuando intento hablar con ellos. ¿Tanto aspecto tengo de que no tengo ningún dinero? Es... ¿Por la máscara de calavera o algo? Eh, sí, será. Para tener más dinero tendrías que aprender de mí. Y hacer waiba a todo lo que no esté atago al suelo. ¿Alguien por aquí? Sigamos dando vueltas a este... Ajá. ¿Yusuke? Hazles que les vas a pintar un retrato o algo. A lo mejor hablan contigo. Oh, así que eres el presidente de la estación de la cadena de televisión. Por supuesto, mister... No se ríen. Ojo, ojo, ojo. Debería a lo mejor reírme. Ojo, ojo. Pero bueno, sí. Ponía ajaja, pero sí. Por supuesto, mister Sido. Tiene un gran círculo de conocidos. Parece que tienes que ser por lo menos tan importante para que te consideren un VIP. Realmente siento envidia. ¿Por qué no vas a jugar a las tragaperras con él? Eso puede que le llame la atención. ¿Otra vez te aragaperras? No, por favor. Parece que esta gente todos quieren ser aceptados como uno de los clientes especiales de Sido. De todas formas, he conseguido algo de información referente a los VIPs. Deberíamos discutirla luego. Jam, estoy uniendo las piezas. Ya estoy uniendo las piezas yo solo. No hace falta discutirlo luego. Joker, yo también me he enterado de algo. Tú te callas, muñeco de nieve. En realidad he visto algo que parecía un mapa de nuestro camino para acá. Así que ¿por qué no lo vamos a ver? ¿Dónde voy? En la gigante exclamación del mapa. Maravilloso. Justo como pensaba. Con esto seríamos capaces de aprovecharnos de esto. Vamos a llevárnoslo. Ya hemos conseguido una buena cantidad de información. Vamos a regruparnos y a repasarlo. ¿Cómo os ha ido a vosotros? No genial, pero tampoco mal. Fui capaz de conseguir un poco de información yo también. Deberíamos repasar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Bueno, he hecho un vistazo al mapa que obtuvimos antes. Y he encontrado lo que parece ser una sala segura. Ah, es verdad. No hemos visto ninguna todavía. Vamos para allá a guardar. Justo aquí. ¡Oh, está cerca! Perfecto, vamos a repasar la información ahí. Vale. Ahí estamos. Todos de más mamarrachos me gusta más. Jokers, tenemos que ir a la sala segura. Me lo acaban de decir. Para que podamos discutir nuestras cosas. Que sí, me lo acabáis de decir, por favor. Qué insistentes que sois. Nosotros como vamos a la medida podemos hacer ¡ho, ho, ho! Con todo lo que nos encontremos. Menuda panda. Todos los invitados cognitivos en este palacio parecen como seres humanos. Menuda cuadrilla. Aún así, esto es una sorpresa. Todos los clientes con todos los invitados cognitivos en este palacio parecen humanos reales. El casino de antes parecía bastante real también. Pero hablar con estos invitados es una historia completamente distinta. Tienes razón en eso. El dueño de este palacio... Las habilidades de observación del dueño de este palacio y su... inteligencia... Pero su capacidad de recopilar información. Están fuera de los gráficos. Sido es un... rival formidable. Venga, no hay por qué... alterarse. No, me estoy... alterando. Solamente estaba pensando que sería más fácil idear un plan ya que pueden hablar normalmente. Muy bien, vamos a recopilar la información que hemos obtenido. Ya, pues vale. Pero ya, venga, por Dios. Así que necesitamos una carta de presentación de los cinco bips. Perdona, eres Ryuji. Estaba poniéndote la voz del otro. Da igual. ¿Y esas cartas se convierten en las tarjetas? ¿Tarjetas? Exacto, ahora vamos a repasar lo que hemos descubierto. Si ya... Ya no lo hemos... Primero, según mi información... Uno de los bips es un político influyente llamado O-O-E. O-E, o-A, cada día te quiero más. Efectivamente. Se supone que he estado en el restaurante por la noche y se sienta en una mesa cerca de la ventana. Iré yo después. He oído sobre un bip prominente que solía ser de la nobleza. Parece que está usualmente en la piscina. Al siguiente, mi inteligencia. Parece que el presidente de una cadena de televisión también es un bip. Siempre juega en las tragaperras por la noche. Se diría... Parece que pasa... Que gasta su dinero de forma muy... Liberal. Mierda, se me está empezando a olvidar a la gente ya. La siguiente me toca a mí. Tú no habías descubierto nada. ¿En serio? ¿Incluso tú has conseguido información? Por supuesto. Es pie una conversación. Pues como nosotros. Supuestamente uno de los bips es el presidente de una compañía de IT. De... IT no es investigaciones de... No. ¿Cómo es? Pero de tecnología. Vamos. Siempre está en su habitación. Y se supone... Y... Según parece, entra desde un pasillo exclusivo. Muy bien. Yo terminaré esto. ¿Cómo demonios has conseguido información con tu aspecto? Y tanto. Parece... Que un... Tipo al que llaman el limpiador. Es otro bip. He oído que es cauteloso. Así que probablemente sea mejor ir a por los otros bips primero. Limpiador. ¿Me refiero a qué se refieren por eso? O literalmente es el que limpia los pasillos. O es un asesino. Una de dos. No hay más opciones. Espera un minuto. Después de... Todos los bips que hemos mencionado. Hay uno que es un limpiador. ¿Es realmente un bip? Supuestamente. Lo siento. No puedo conseguir ninguna información. Yo tampoco. Pero no os preocupéis por ello. Vamos a... Trabajaremos más duro en la siguiente batalla. O durante la batalla. Tienes razón. Lo haré lo mejor que pueda. Pero tenemos un problema, ¿sabéis? Mi memoria es... No muy buena. De todas formas, ¿quién era quién? ¿Ah? ¿Qué más da? Tú ves por los pasillos al azar hasta que nos encontramos un jefe. No vale para nada. No puedo mantener los perfiles de cinco personas distintas en mi cabeza. Yo solo puedo acordarme de dos de ellos. ¿Qué hay de ti, Joker? Vayamos por un camino hasta que el camino termine y al final estará uno de los jefes. Por lo general es así como funciona. ¿Qué más da? Mi memoria es excelente. Soy malo recordando. He olvidado todos ellos. Ya digo. Abramos una puerta. Sigamos caminando hasta que el camino no vaya hasta ningún otro lado. Y luego, si no hay ningún jefe, volvemos para atrás y cogemos otro camino en alguna bifurcación que haya antes. Porque al final nos vamos a recorrer todo el barco. Es que pensáis que no nos vamos a recorrer todo el barco. Se me han olvidado todos. Oh, Dios mío. Nos enfrentamos a cinco personas. Me lo vais a repetir, ¿verdad? El político OE. Un formidable noble. Un presidente de una cadena de televisión. Un presidente de una compañía. Y el limpiador. Conseguimos un certificado de ellos y obtenemos tarjetas de presentación. Cartas de presentación que nos servirán como tarjetas. Pero solamente vamos a por el limpiador después de los otros cuatro. ¿Entendido? ¡Wow! Eso es impresionante. A por ello. A por ello. Genio. Ha mencionado... Cinco, una lista de cinco personas. No es tan difícil. Esta conversación está siendo todo muy ridículo ya. Si no podemos recordar los detalles de los Beers. Vamos a reunirnos dentro de una sala segura. O ya digo, seguir caminando hasta que encontremos a un jefe. Si es que va a ser así como vamos a hacer esto. Que os penséis que es distinto a otro palacio pero que es igual. Muy bien, hagamos esto rápido. Ya. Ya. Pero rápido, rápido. ¿Sabemos cómo entrar en la asamblea ahora? ¿Deberíamos irnos a casa? No. 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 Ah, ¿quieres volverte ya? No. Hay gente aquí con cartas especiales. Eso significa que he sido. Confía en ellos hasta cierto punto. Pero por otro día más perdido, ¿no? Por favor. Debería ser... Lo mejor sería considerar los rivales poderosos. No me vuelvas a hacer... No me hagas salir... Juego... Déjame guardar en esta sala segura y vuelvo el otro día y continúo jugando pero no me hagas volver a la casa. No queremos apresurarnos demasiado. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Introducción al palacio. Ver el principio del palacio y bestia a tomar por culo a casa. Siempre tiene que ser así. Los días perdidos que hemos hecho con esta tontería. ¿Por qué no podemos entrar y dejarlo hecho y ya está? Supongo que tenemos algo de tiempo. No. Mis días, mis enlaces sociales, estos días los podía aprovechar para estarme enrollando con alguna de vosotras. O con el gato. O sea posible, no me han dado opción, como siempre. Vuestras normas, no las mías. Espérate, Joker, deberíamos irnos por hoy. Arderéis en el infierno por estas cosas. Luego haré las fusiones. Total, voy a tener que volver aquí a perder más el tiempo. Muy bien, Joker, vamos a irnos. Bueno, vamos a volver a la exploración. Sé que es mentira, no me vais a dejar. A tomar por saco, venga. No es posible. No me dan opción. No tengo ninguna libertad. Estoy siendo secuestrado emocionalmente por toda esta gente. No me dejan hacer lo que yo quiero. Nunca. No tenemos voz ni voto en este equipo. Volviendo al mundo real desde el Palacio de Sido. Gracias por todo el trabajo. ¿Qué trabajo? Si no nos ha dado tiempo a cansarnos. Por estas cosas por las que la gente se vuelve loca. Por hacer como que no existes. Porque nadie te toma en serio. Protagonista. Y luego en algún momento te va a dar un tic nervioso. Y puede que empieces a destrozar cosas. Porque sí. O te conviertas en Hulk. Una de dos. Porque esto no es normal. El trato que te dan tus compañeros. Oh, has vuelto, sí. Temprano, ¿no te parece? A mí también. Así que... Así son las cosas, ¿eh? No te preocupes. Tengo que hacer esto. Esto también es por Futaba. De hecho, también estamos jugándonos la vida de Futaba. Pero no tengas esa parte en cuenta. Dios mío. La ausencia de... Todo son decisiones falsas. Todo, todo. Ni siquiera hay forma de fastidiar los enlaces sociales. Quiero fastidiar mis enlaces sociales. Quiero besar a la gente cuando no toca besarla. Como por ejemplo a ti, Sojiro. Tengo que hacer esto. Tienes razón. Haz lo que tengas que hacer. Intentaré ayudar como pueda. No seas muy descuidado. ¿Entendido? Ese palacio es una representación... ...fidedigna de la naturaleza de Sido. ¿A qué te refieres? Estoy de acuerdo. Estoy seguro de que está bastante acostumbrado a viajar, especialmente en barcos extravagantes. Y debería ser obvio que está acostumbrado a... Y debería ser obvio que no está usando su propio dinero para ello. Había un montón de rumores online. Ahora lo entiende. Estaba utilizando el dinero de los contribuyentes. No está bien Sido. No, porque todavía no está en el gobierno. Estuvo en el gobierno. Estaba utilizando el dinero de los... ...de la gente que le fiábamos para la campaña. Creo que cree que cualquier cosa que le pertenece a los otros, le pertenece a él. Incluso la vida de los demás. Eso es correcto. Este país será un sitio miserable si Sido se convierta en el primer ministro. ¡Tenemos que detenerlo! Vamos a cambiar su corazón. Sí, podía preparar unos cafés solliros. Que no me prepara nada. Tengo que llamar a la profesora. Hablando de profesora. A lo mejor puedo aprovechar esta noche. ¡Uh, masajes! Dame masajes. Que ya me han hecho perder muchos días este equipo. Que no respetan mi tiempo. Había hecho planes para mañana ya. Y me los estáis fastidiando con ir a los palacios. Eh, Kalima, efectivamente. ¡Cierto! Tiene que pagar por lo que le hizo a anime también. Sí, vosotros también por lo que me estáis haciendo a mí, de verdad. Que esto es un sin vivir. ¡Kawakami! ¿No estás cansada? Vamos a... ...guardar la llamada para otro momento y vamos a descansar. ¿Gato? ¿Estás castrado? Porque puedo castrarte en un momento. Sido, ¿tienes unas tijeras? O sidalas, a ser posible. Esto es para dejarme hacer aprovechar días, gato. Déjame aprovechar mis días. O sea, posible. No hay salida, ¿eh? Estamos... Pero ninguna. La temporada de selecciones ha llegado y está en la mente de todo el mundo. Ahora, no mucha gente conoce esto, no sabe esto sobre la dieta. Pero la dieta decide cosas como el voto... La dieta decide las cosas por un voto con mayoría. Un voto de mayoría. Pero... ¿Qué ocurre? Si el voto se divide en 50... Si es 50% y 50%... Si es una... En un empate. El... El hablador de la casa... Vamos, el... Como el presidente de la mesa... El presidente del consejo decide... O tira una moneda al aire. Como tira una moneda al aire, no me extraña que el país se vaya a la mierda. Y la otra forma, este debería tener influencias políticas. Ninguna opción es buena. Habría que hacer otro voto. Copón. Que la gente... Una segunda vuelta. Que la gente se busque... Aliados políticos. No que... Tira una moneda al aire. Como sea una moneda al aire, me voy a cagar en... La moneda. Tira una moneda. ¿Por qué no? La respuesta correcta es la... El presidente lo decide. Sigue siendo un mal método. Vamos a oír la explicación. El presidente lo decide con... Con respecto al artículo 56, sección 2 de la Constitución. Después de unas elecciones generales por ley. El primer acto de la dieta tiene que ser... Nombrar un nuevo primer ministro. Ah. Tira una moneda al aire hubiera sido más importante. Interesante. Ya, claro. Pero no puede ser. Un empate probablemente no ocurra muy a menudo. De todas formas... Sí, ya. Pero bueno, vamos a dormir. Me tienes contento, gato. Un momento. Voy a guardar antes de nada. Que no he guardado. Y vamos a que nos obliguen a hacer menos cosas. Pero va a haber vídeos ahora probablemente. Y discusiones de cosas que ya sabemos. Y cuando volvamos al palacio, lo dejaré ahí. Y así, entre sesión y sesión, puedo hacer funciones. Tranquilamente. Vamos a sobarla. Igor me dirá algo esta noche. Por eso he tenido que venir aquí. ¿Qué está pasando? O me mandan mensajes. ¿Puedo hablar? Soy yo. Perdona, sé que estás cansado. Sea un segundo. Escúchame. He decidido lo que quiero hacer con Sido después de ir a su palacio. No podemos dejar que se libre. Si hay un corazón que tenemos que robar, definitivamente será el suyo. Ya era lo que íbamos a hacer. ¿Qué mosca te ha picado? Tienes razón. Si hay un corazón que definitivamente tenemos que robar, tiene que ser el suyo. Como siempre. ¿Qué mosca te ha picado? Tienes razón. Tienes razón. Si no sabemos que gobierne este país, los débiles estarán completamente jodidos. ¿No es nuestro deber protegerlos? Sí. Les protegeremos hasta el final. ¿Qué es esta llamada de verdad? ¿Es una broma telefónica? No me lo he equivocado. Protegeremos a la gente y todo eso, Ryuji. Sí. ¿Recuerdas cuando te dije que los héroes que se esconden en las sombras son los hombres? Son aburridos. Olvida lo que he dicho. Esos héroes son los más guays. Vale. Eh, anime. Una vez que cambiamos el corazón de Sido... No, no importa. Olvídalo. Vamos a hacerlo. Vamos a robar el corazón de ese bastardo Sido. Haré todo lo que pueda para hacer que ocurra. Gracias por escucharme, anime. Nos vemos. ¿Qué es esto? ¿Va a llamarme más gente? ¿Con el que tenga nivel 10 en los enlaces sociales o solamente él? Solamente él. Parece ser. Gracias, Ryuji. ¿Ok? No ha dicho adultos, es cierto. Hace tiempo que no lo dicen. Se iba a declarar por teléfono. No sé yo. Ha comenzado la época... Ha comenzado la época de las campañas electorales. ¿Quién dice eso con entusiasmo? Es como, oh Dios mío, ha vuelto otra vez la época de las campañas electorales. A todas horas, en todo momento. Apuesto a que sea una victoria... Completa del representante Sido. Del representativo Sido. Sí, voy a votarle definitivamente a él. Bueno, puede que vaya a votar esta vez. No hay muchos políticos que sean como Sido-san. El resto no llevan gafas de sol en sitios cerrados. Ok. Maravilloso. Vamos al palacio. No tiene pinta de que tengas súper ganas. Tampoco, protagonista. Ya casi es la hora. ¿Fuiste capaz de dormir anoche? ¿He dormido bien? En realidad no. ¿Dormí bastante bien? ¿O en realidad no? No ha cambiado nada de ayer a hoy. Ayer ya estábamos yendo a la supernuestra misión más importante de nuestra vida. Sin contar en la que morimos. ¿Y hoy es lo mismo? Estupendísimamente. Aunque ya lo han dicho otra vez, da igual. Estoy impresionado. Ocurra lo que ocurra, siempre consigues... ...quitártelo de encima. Por fin te vas a enfrentar contra tu archi enemigo. Sé... ...que ya lo sabías, pero no... ...te vuelvas impaciente. Ya, el templo a estas alturas tenía que estar hecho ya. Pero, uh, se ha estado empezando a hacer frío últimamente. Puede que nos congelemos antes de que le cambiemos el corazón. Vamos a ver si podemos encontrar algo que nos permita calentarnos. No había otro momento para esto. Un... ...calentador. Oh, esto está bien. Está tan caliente. Tan... ...templado. Pero vamos que sí. Tan cálido. Es tan cálido. Una vez que nos encarguemos de sido... ...puntos suspensivos. También te quieres aclarar a mí, gato. ¿Qué ocurre? Puntos suspensivos yo también. ¿Esto afecta a mementos? Creo que el frío... ...no... ...me acuerdo. Creo que no. El momento calentador un poco de la nada. ¿Y de dónde lo hemos sacado? Estarían algunas de las... ...cosas que aún están por ahí apiladas. Más puntos suspensivos. Dos pueden jugar a ese juego, gato. Lo siento, no pretendía... ...ser tan... ...de pre... ...scha... ...ser un chafe. Estaba pensando... ...puede que este sea el último trabajo de los ladrones fantasma. También pensábamos que lo era el último. Las metas y ambiciones de todo el mundo... ...están... ...conectadas con acabar con sido. Así es como me siento. Excepto Anne. Excepto Ryuji. Yusuke tampoco pinta mucho. Makoto ya se encargó de sus cosas. Así que... ...solamente nosotros, Futaba... ...Haru, Fuka... ...y unos cuantos más. Pero sí, de todas formas, sí. Muchas conexiones. Demasiadas. Todos nos convertimos en ladrones fantasmas por nuestros propios motivos. Hablando de eso y el tuyo. No estábamos solamente jugando. Fuera de los ladrones fantasmas. Tú también has hecho amigos que te han ayudado. Que creen en ti. Tenemos una batalla importante delante nuestro. Y solamente estamos metidos en esto. Y solamente hemos llegado hasta aquí gracias a ellos, a los aliados y eso. No hay garantías de que salgamos de esta. Ve a verles tanto como puedas para que no lamentes nada. Gracias, Gato. Gracias, Gato. El texto rojo ayuda también. Muy bien. Lo entiendo. No nos gafes diciendo eso. Muy sutil, Gato. Casi no me sacas del juego haciendo esto. Pero no nos gafes, desgraciado. Por Dios. Tienes razón. Aunque, de todas formas, no muriste. Aunque fuiste asesinado, ¿verdad? Los otros también son duros. Anime, estoy contigo hasta el final. Esta batalla es personal. Así que lo haremos a tu manera. Y una mierda. Si lo hubiéramos hecho a mi manera, todavía estamos en el palacio. Recopilando pistas. Ahora, o consiguiendo las tarjetas esas ya. Ahora puedes luchar contra Sido en tus propios... Con tus propios términos. Mentira, ya digo. No me hubiera vuelto a casa. Pero, Bea, supongo que lo del calentador era muy importante. ¿No os he estado, Poyezes, tomando muchos días libres? Me he tomado dos días libres. Exageraos. Me pregunto si tiene algo que ver con su registro criminal. Creo que ya mencioné esto antes, pero Poyezes Kun está de vuelta con su familia. Es una cosa privada, así que no vaya a ir extendiendo rumores. ¿Cuánto tiempo podremos mantener esta farsa? Tenemos que ocuparnos de las cosas antes de que nos pillen. Volvamos a Memento... O sea, Memento, o sea, al palacio, si me dejan. No me dejan. Estoy tan celoso de que no tengas que venir a la escuela. ¿Hablas conmigo? No está tan bien. Aunque nos despertamos después de clase, aparentemente. ¿Estás hablando a mí? O tampoco está tan bien. Tampoco está tan bien. No puedo comprar los refrescos que hay en clase. ¡Y una mierda! Un hombre muerto no puede ir a clase, ¿sabes? No va... Todo esto no valdría para nada si descubren que está vivo. Sí, tenemos que tener cuidado y asegurarnos de que no nos vigilen tampoco. ¿Quieres que consiga sirvientes especiales para esta situación? ¿Era una opción? Realmente piensas como una niña rica. Tendremos que ser particularmente cuidadosos con cuando nos reunamos en el refugio. Todo el mundo tendrá que asegurarse de que no nos sigan. Ok, lo vigilaré. Eso no iba para ti. Tú vives al lado, cabrona. ¡Ja! Este será el enfrentamiento final, así que vamos a vigilar nuestros pasos. ¿Eso es tan... Poco propio de ti, Ryuji? Cállate. De todas formas, vamos a empezar con esta mierda. Ya hubiéramos terminado a estas alturas. Pues estaré esperando a que contactéis con nosotros. Muy bien. Destacaría demasiado por el día, así que tendremos que hacer esto por la noche. Estamos a punto de enfrentarnos a nuestro objetivo más duro hasta la fecha. No... No te... No racanees con tus preparativos. Vale, que compre armas, gato. Puede que compre... Vale, compraré armas. El plan para cambiar el corazón de Sido ha comenzado. Intenta robar el corazón antes de la fecha límite. Es duro y conoce el metaverso. Y conoce bien el metaverso. Asegúrate de que tu fuerza... La fuerza de tus vínculos... Asegúrate de fortalecer tus vínculos y de que estás preparado. Comienza la cosa de comenzar. Mentira, no comienza la cosa. El que faltaba. Ey, siento sacar el tema ahora, pero sé que tienes las manos llenas. Pero Poyeces tercero... Poyeces tercero puede hacerlo. Tengo fe en todos vosotros. De todas formas, esta es la información que tengo. Este es cruel. No es momento de cosas de mementos. Hay un grupo de estafadores que están poniendo como objetivo a los viejos. Aparentemente están utilizando alguna especie de... Tontuna espiritual para hacer que paguen. ¡Qué horrible! Mumbo Jumbo, es decir, tontuna, es decir... Jocus Pocus, es decir, eso. Habrá cadabras... Religiosos. Religiosos. ¡Eh! Eso es un buen sentido comercial. Es un buen sentido de los negocios. No iremos con poco nivel viendo que nos han enviado el siguiente palacio. No os preocupéis por el nivel. El enemigo este tenía nivel 55 y lo hemos violado. No pasa nada por el nivel. No os preocupéis por el nivel. Piedras de sal, buen negocio, eso sí. Lo del Mumbo Jumbo. No sé, venden algo así como jarrones mágicos. O algo. De todas formas, se mantienen en movimiento, así que es difícil seguirles la pista. Aparentemente la policía ha dejado de intentarlo ya. Directamente. Por lo que he leído online, su representante es un tipo llamado Yoshihito Wakasa. Siento no tener más información que eso. Buena suerte. Puede que sea duro para nosotros ir en un momento como este, pero... La información en sí misma parece bastante valiosa. Parece que merece la pena. Si tenemos la oportunidad de ir a mi mento sería un gran objetivo. Muy bien. Estafar a los viejos está feo. Creo que ahora tengo que reunirme por la noche. Por lo tanto, me deja el día libre. Hombre. No. Antes de terminar... Porque vamos a terminar ya. Este palacio funciona distinto también. Tengo que ir por la noche. Si me junto con mis compañeros y digo vamos al palacio... Hombre, el día se pierde de todas formas. Bueno, parece que estamos todos aquí. ¿Quieres ir? Reunión. Este está detrás de los ataques mentales. Ha matado a mi mamá. No podemos dejar que Sido gane. Tendremos que desenmascarar. Ha sido antes del día de las elecciones y hacer que el público... Entra en razón. Deberíamos considerar nuestras relaciones a partir de ahora. No nos falta información... Por el momento. No seremos capaces de crear un plan apropiado de esta forma. ¿De qué estás hablando? Tener un cuidado especial con las sombras... Con las sombras guardianes. Que nos... Peguen una paliza sería lo último que necesitamos ahora. ¿Estás seguro de que estaremos bien? Me parece que nos falta fuerza. Tú te callas, Yosuke. No sugiero... Descuido. Pero puede que tengamos que luchar... Contra sombras adecuadas... Para aumentar la experiencia. Creo que eso es todo. Me están diciendo... Tienes poco nivel. Y compra armas. ¡Nunca! Debería hacerlo. Voy a volver a la partida guardada de antes. Pero quiero comprobar que gasto el día y no la noche. Entonces lo de ir por la noche era mentira. Creo que era mentira. Era totalmente mentira. Eso de que ir por la noche... ¿De qué iba? Iremos al corredor principal primero. Ahí están las puertas. Entendido. Vamos para allá. Sí. Ok. Creo que entonces no haré las... Las fusiones las puedo hacer también en el mundo real. Así que lo dejo aquí. Pero no estaré en el palacio. Volveré a estar en el mundo real. Porque hay que comprar armas. Armaduras. También se pueden comprar. Creo que sí. Y todo eso. Pero vengo al palacio ya. Si hay algún cambio ya lo vemos mañana. Pero la gente me está diciendo como... A lo mejor deberías venir al final. Como cuando con el otro jefe. Así que no lo sé. Cómo lo haremos. Pero habrá que venir al palacio de todas formas. Porque el jefe podemos decidir ir al último día. Si ocurre eso. Para mejorar enlaces sociales. Pero el palacio lo puedo superar seguro. El nivel no es eso. Pero las armas y eso las compraré. Pero bueno. Lo dejamos aquí entonces. Volveremos mañana en el live stream. Domingo. Con el palacio de verdad. Y no solamente entrar. Ver la puerta y decir. Es suficiente. Vámonos por hoy. Pero bueno. Lo dejamos aquí. Porque es un momento para dejarlo. Mañana hacemos el palacio. O lo que nos dé tiempo de él. Porque es largo. Ya digo que es largo. Tenemos que hacer por lo menos. Haremos las cinco tarjetas esas. Creo que nos dará tiempo. Mañana a lo mejor el live stream es un poco más largo. O sea, es un poco más corto. Pero ya digo. Es que el último live stream duró cinco horas. Así a lo loco. Pero bueno. Venga. Nos vemos otro día. Mañana. Así que eso. Adiós.